¿Cómo está Ecuador? Bienvenido a su primera terapia. Lo noto preocupado. Dígame, ¿qué le pasa? Veradoc, ¿por dónde empiezo? Lo que pasa es que yo tengo un ex no, que se llama Rafa. Con él durábamos 10 años. Parecía que era bonita la relación, pero al final ya estaba como que loquito. Sí, ya me gritaba, era prepotente. Me rompía periódicos ahí delante mío, entonces... A mi mamá le dijo, gordo, rorosa. No, no, entonces ya no. Terminamos. Y de ahí me metí con un amigo del man, que se llama Lenin. Entonces, parecía que eran panísimas los dos, pero luego terminaron peleándose. Ahí se bronquearon, hablando mal el uno del otro. Entonces ya, y este Lenin resultó ser una tontera. O sea, la peor, peor, peor que Rafa. Entonces, ya como ese círculo estaba muy tóxico, me quería buscar por otros lados. Y ahí me conseguí un sugar que el guille, sí, el guille. Yo dije, bacán, me atrajo con sus zapatos rojos. Parecía que iba a cambiar algo en mi vida, pero una tontera. Primero que es vago, no hizo nada. O sea, igualito o peor que Rafa, sí, la misma tontera. Y la verdad, le decía, vamos al parque. No, es que ya no avanzo con la rodilla. Que vamos al cine a ver Barbie. No, es que tengo que operarme. Pasaba más afuera o en doctores que conmigo. Entonces, ya no quiero nada con el man. Ahorita ya estoy tramitando unas dontes para poder separarme. Y aparte me manda a traer unos asambleístas, doctor. Pero me salieron una pendejada, una tontera. Me hicieron daño, daño sus asambleístas. Entonces, me tocó botar a la basura. Y ahorita ya mandé a traer otros. Me van a llegar en unos meses. Entonces, espero yo que salgan buenos. Porque si no, ahí mismo me toca ir botando esa tontera. Aparte, se me dañó la lavadora. Ya ando manchado siempre de sangre. O sea, ahorita, usted me ve aquí como Ecuador. Siempre ando de sangre. Siempre, siempre ando de sangre. Y ando mal. O sea, me cae en una desgracia tras otra. O sea, si no es la delincuencia, me curo un chance de dar la delincuencia. Pan, narcotráfico. Y si no, ya, medio me compro un jarabe, me pasa el narcotráfico. No, luego matanza suelta. Y así ando. O sea, ya, aparte, se me ha incrustado una corrupción maldita. Sí, ahí abajo, como hemorroide, creo que sí. Ya me fui a ver justo, justo en la línea del Cieso. Está. No me puedo sacar esa corrupción. No, no, no. Ya no sé qué hacer. Y lo único que se está beneficiando de esto son las funerarias. Porque todos los días gasto en velorios. En velorios, sí. Este Rafa no me va a dejar ser feliz. O sea, ahí tenía unos candidatos, unos pretendientes que querían estar conmigo. Pero a uno, vea, así no se puede. O sea, la verdad, ya no puedo darle chance a uno nuevo porque mi pasado me sigue molestando. Entonces, ya no sé qué hacer. O sea, ando desesperado. Usted dígame qué hacer. Oh, ya, ya. Yo sé exactamente lo que usted debe hacer. La solución la tengo clarísima. Pero, lastimosamente, se nos acabó el tiempo de la sesión. Así que nos vemos la próxima semana. Y mientras tanto, cuídese bastante porque triste y grave le veo su caso, panita.